El Example Sagrada Familia Apartments está situado a 250 metros de la Sagrada Familia de Barcelona y ofrece apartamentos con conexión wifi gratuita, aire acondicionado y vistas a la ciudad. Este alojamiento elegante cuenta con decoración moderna, suelo de parquet y zona de estar amplia y luminosa con sofá, televisión de pantalla plana con canales por cable y mesa de comedor. La cocina está equipada con vitrocerámica, microondas, utensilios de cocina y lavadora. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. El Example Sagrada Familia Apartments 2 está a 250 metros de la estación de metro de Sagrada Familia, a tres paradas de metro de la Pedrera y la Casa Batlló de Gaudí, y a 20 minutos en metro de la Plaza de Cataluña y las famosas Ramblas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.